esta tipa o lo está dando como un sable o se está haciendo es que me lo está dando ok ahora si el diablo en tigre como así no lo pienso bien el diablo el diablo big ass booty en twitter vamos allá que soy yo, Marte me creo de la semana que viene probablemente tal vez si loco loco pero el sour patch es mi go to mi candy favorito yo voy a llevar pila para mi lo llevo a pila te voy a llevar los 10$ el sour patch te gusta de water melon de los normales cuáles tanto yo lo llevo bro yo tengo que llevar eso si o si que el diablo que malito abusadores no mani que el sour patch se la para bro que el líquido ha hecho que malito que malito que malito que malito ah pero pensé que era tú que estabas ahí, ok, oh alright, vamos allá entonces estabas un poco muerto, loco, creo que yo voy a hacer lo que estaba ahí, cuando yo estaba subiendo yo voy a hacer lo que estaba ahí, yo no lo había matado yo pasó ni disparé pero si tú vienes la semana que viene, ¿vamos de una vez el sábado a jugar? claro, pero Guillermo, tú puedes ir para la reserva, lo que juega o sea, ¿cuánta gente podemos meter? yo, se pira que no voy es increíble nada más que hacer la mano, no me voy a poner la lista pues vamos a tomar la reserva, no te sabes, son el de arriba, nos metemos a la piscina, comemos pila de mierda, tomamos romo, y jugamos pila de bakebol cagoso pues pero no, ey, ¿y quién más juega a bakebol del core? loco, juega bakebol o no juega bakebol, todo el mundo va para allá si, vamos a jugar a bakebol y después nos metemos a la piscina loco, juega bakebol loco, juega bakebol loco, juega bakebol jajaja 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 eso lo tenemos que discutir todavía pero jajajaja 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 jajajajaja en cuanto al pin de la mamada el maldito chiste jajajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj la duró muy apagando, se lo digo bucaquilla Buca gente ya brogyan me enfadás con nunca y yo te salió jajjaja no, no se lo rie no se lo via jajajajajajajaja Me la... me la doy dos Bueno, que va, no iba a pagar un cofre ¿Qué pedí un lamboc? Coño, su Alí talí Alí talí talí ¿Vien? ¿Se acuerdan de aquí? Ah, ok Tampoco yo me lo vi en mi baño Pai diablo Gracias por decirme Loco, una pundonada Morada había en el piso, nadie la vio Diablo Yo fui el último que llegué Pundon No estoy diciendo nada Buena rata Exacto Alguien Vamos Diablo, ¿qué fue eso? Vamos a llegar a... Vamos a llegar a ver si hay gente de snobie ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo estoy aquí, voy a ver si hay gente Diga pa' hay gente Diga pa' hay gente Diga pa' hay gente Sigue ahí gente Sí, hay gente A po' vamos pa' ya Un dúo de forma de juego Ey, están aquí, están aquí En esta casa En el techo Pues... Yo tengo... La Pong Y una Diggol con siete balas Yo tengo la Pong Y una Diggol también Bueno, y una acá, azul Si ¡Qué cabros! Qué... ¡Qué skin! Me acabo de quitado Ya se murieron Ya se murieron Se murieron Tengo un high ground, mamacueco, ¿qué es lo que es? ¿Y este lag de medio? Diablo Fui yo Tengo 2 en el piso Tengo 2 en el piso arriba Gracias Me dejo un ching de lube, un ching de más Ah, tienen que irse lo alto Mire, mamacueco, si tú quieres te vas a escapar Si yo tuviera un glider Es verdad Mamacueco Yo vine a buscar ese kill, mira, wow Eso lo vi Porque tenía un glider, maricón Hey, hey, hubo un kill que no me lo dieron Maldita sea No, pero tú me lo dieron Yo le había matado a 3 O de la droga, ahora no, bro Cuando cuente conmigo Maldita sea el mundazo a la tumba Y ya va, mamacueco Ey, bala de shotgun necesito, si le entiendes Yo le tengo un cudo para aquí, para Guillermo, el pro Guillermo, tú sigues muteado por si acaso No lo tengo aquí Ey, bala de shotgun, nadie Oh, sí, yo dejé mi tigol por alguna razón ¿Vale, según? Lo tengo De lo mío Yo no, no tengo bala de máximo No, no, eso se encuerda Diablo A ver si llevo mi tigol calladito Que es mamacuevo Mi tigol morado, maricón No, dos billones Ah, fue serio Cesaroso Diablo Si quiere que no pegue un tiro con un sniper Mételo, mete mano, bro Qué sueco tú tienes A ver, Guillermo, si llevo el último carro Te doy esa, mira Te doy esa, por la heavy sniper Ay, Guillermo, mira No se muere, oye No muere Ok No, no, no voy a ir tan rápido Pero no, tú tienes glide del maricón Javier, yo no tengo nada Mariconazo No, no, aquí no estamos en gente Eso, eso veo Proede durísimo No, no, no Ahí no pongas bloque No, no, ya ¿A qué dice que hay? Ah, ok, opinión Si no la quiero Mira, mira Oye Esa basura Más pesado Más pesado Más pesado Más pesado Deberíamos ir para power pick Queremos ganar este juego Digo yo Hay gente aquí Tendiendo gente Cuarenta uno Y es un mega alto Yo lo maté a uno Maté a uno Cogiendo el launch Para los colol Más pesado Quién más quiere Coño Vengan Quién más pesado Y es un mega alto Más pesado